Hola a toda la comunidad sorda colombiana. Nos encontramos en este momento reunidos con los agentes de gobierno, nuestro viceministro de transporte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nuestra consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Este es un día muy importante para todos nosotros. El compromiso se ha cumplido. La lucha de estos 16 años ha tenido frutos con esta resolución que tenemos acerca de la licencia de conducción de transporte particular. Es una lucha que se ha conseguido al 80%. Aún nos queda un 20% más de trabajo que viene más adelante. Nos sentimos muy contentos y queremos darle las gracias tanto al viceministro como al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como a nuestra consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Quiero darle paso al viceministro para que nos dé sus palabras. Un saludo muy especial para toda la comunidad sorda de Colombia. Un mensaje de alegría, de felicidad, de satisfacción y sobre todo muchas felicitaciones para ustedes. Este es un gran logro para nuestro país que estaba sin duda en mora de tomar medidas de inclusión y tomar medidas de accesibilidad en el transporte y en este caso en el transporte particular. Pero adicionalmente dejamos dos tareas en las cuales vamos a seguir trabajando. Una, un compromiso que ya quedó con un tiempo máximo en esta misma resolución para trabajar en lo que tiene que ver con licencias de servicio público. Y segundo, un tema de pedagogía y de comunicaciones. Pero no sólo hacia la comunidad sorda de Colombia, sino también hacia el resto de la comunidad y hacia el resto de la sociedad. Porque tienen que entender que esto no representa ningún peligro para nadie. Y por eso estamos convencidos que esta es una buena medida para el país. Una medida que representa la inclusión y la accesibilidad que se ha venido trabajando en este gobierno. Muchas gracias a Penascol por todo el apoyo y el trabajo conjunto durante estos años. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos venido trabajando en este espacio. Desde septiembre del 2019, cuando nos reunimos por primera vez con Don Henry, con Daniel y con otros representantes, empezamos a trabajar. Desarrollamos las tareas, hicimos unas investigaciones, porque es con hechos y en equipo que el gobierno nacional le cumple a la comunidad sorda. Quiero agradecer por todo el compromiso, por toda la paciencia, pero también celebrar este importante día, porque sin lugar a dudas es un cambio significativo, un cambio muy importante y reitero, es con hechos y en equipo que el presidente y el gobierno nacional le cumple a los colombianos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para nosotros, desde la Consejería Presidencial, para la participación de las personas con discapacidad, es obviamente un momento muy importante. Desde que inició este gobierno, desde que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo un pacto por la inclusión de las personas con discapacidad, nos hemos comprometido y así como lo ha dicho el viceministro, como lo ha dicho FENASPOL, como lo ha dicho la agencia, es con hechos y en equipo que estamos cumpliendo y que avanzamos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Este es un gran paso, un gran logro de todos los actores del Sistema Nacional de Discapacidad, de todas las entidades que han trabajado en las diferentes mesas, de la academia y, por supuesto, de la comunidad sorda que ha trabajado por esto por más de 16 años. Entonces, realmente nos complace seguir cumpliendo, seguir mostrando que es con hechos que estamos construyendo una Colombia incluyente. Y además quisiera añadir unas últimas palabras sobre la comunidad sorda. Gracias, gracias a todas y todos por ese apoyo que nos dieron. Recibimos críticas durante un tiempo, pero les damos las gracias por todo ese apoyo que hemos recibido. Y gracias a ustedes y a quienes estamos acá, por ese trabajo, hemos logrado construir esta resolución. Recuerden que unidos hacemos la fuerza. Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias, señor director. Muy bien, el señor director ya ha aprendido lengua de señas. Cuéntanos cuál es su seña. Hola, mi seña es esta. Muy bien, esa es su seña. Doctora Morelca, muchas gracias. ¿Cuál es su seña, Morelca? Muy bien, nos falta el viceministro. Nos falta bautizar a nuestro viceministro. Lo haremos prontamente. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Gracias a todos.